Hola amigos, al habla Jacobo Onix, sed bienvenidos a otro capítulo más de Crack Life, el capítulo número 3, en el anterior, las cosas salieron muy mal, salieron horriblemente mal, lo siento, lo siento, se me fue de las manos, no sé que está pasando ahí arriba, tits, 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 callaos, por Dios, bitch, bitch, vamos Pepsi, soy Pepsi man, Pepsi man, lo mejor de todo es que he hecho yo el sonido de pedo, y al mismo tiempo escuchad, me parto, me parto con este juego, ¿qué es esto? Ah, vale, los doritos, es verdad, que tenía doritos, vamos a darle esto, ¿qué? Oh, oh, what, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo, Skrillex, fuera, 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 aquí, aquí, ya está, Eh, el ratón, el ratón, eh, 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 un gorrilaos, tío, que, analfisting, eh, que me ha metido el palo por el culo, por favor, vida, 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 dame vida, vamos a ser rancios, cansinos, cerdos, puercos, aquí, aquí, vale, vale, 23, un pene, un pene, bien, 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 ya está, ya está, este arma es la polla, ya está, con esto me paso el juego, Vida, 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 eso es, eso es, las pajas, eso es, no, era por aquí, piu, 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 copyright a tope, me cago en la hostia, ya, con crack life, aquí, ¿qué es esto? Keep calm, ven y doritos, no, 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 toma doritos, toma doritos en la cara, en el pene ahí, siéntelos, el inmortal, ¿sabes? Ah, con este juego, voy a morir, voy a morir, Lusa, I am the winner, porque cojones, está sonando, la canción de cuando, te matan, te revientan y, Vale, subamos, macho, ¿en serio? Ahora tan manco soy para... en fin, ya está, que ahora no logro ni subir, a ver, entremos, me da miedo, ajá, vale, ¿qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Au, 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 ¿qué cojones eres eso, tío? What the fuck, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? ¿Pingas? ¿Qué era eso? Son como unos, son los bichos esos, ¿cómo se llaman? ¿Esto es una llave? Has encontrado una... una llave gigante en forma de tildo, vale, ¿por dónde es? ¡Aaah! ¡Me cago en tu madre, Gaben! ¿Me has hecho comprar tantos juegos en Steam? ¡No! 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 Y mira que uno de vosotros me dijo, pulsa F6 y guarda, luego F9 y carga ¡No! Es el 69, es la técnica del 69 Hay que practicar la técnica del 69, tío Con F6 guardas, fuck you Vale, y con el 9, cargas, no era el 9, tío, era el 9, ¿no? O era el F10 F7, 7, vale, es el 67 El 67, ¿vale? Que quede claro ¡Pues otra vez! Voy a hacer un pequeño corte porque me cago en la... Vale, si le doy exactamente en la frente, los mato de pocos golpes Mira, mira, atento, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh, que me mata! ¡Que no! Y encima, encima me da Vale, bueno, voy bien de munición ahora Y va bastante mal A ver si ahora no me matan ¡Gaben! ¿Es un jefe o qué? ¡No tienes que ser así! ¡El bien de nuestro interior muere en soledad! No sé, no entiendo nada por qué estas frases ¿Y qué pasa? ¿Que me vas a quemar, cabrón? El bien que tenemos en nuestro interior muere en soledad ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Salto ahí donde no hay fuego o qué? ¿Me tiro aquí, en la esquina? ¿Quieres Pringles? ¡Gaben, quieres Pringles! ¡Eso es, los Pringles! Pringles, o sea, Doritos, vale ¡Pringles! He dicho Pringles todo el rato Doritos ¿Usted quiere Doritos? No El pene, el pene, el pene es la solución Esto es que pinta muy mal Así un pene Y la boca de Gaben No, no quiere eso Una Pepsi tal vez, Gaben ¡Gaben! ¡No me mates! ¡He comprado juegos en Steam, Gaben! ¡Rebota, rebota y en su cara explota! ¡Vamos! No, no le hace nada Tengo la llave ¿Cómo vuelvo atrás? Ah, vale, 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 vale Vale, con la llave, con la llave Voy a intentar volver He encontrado por fin la salida Que me rompo las piernas ¡Ah! Que hace falta la llave aquí Vale, vale, vale Ah Ok, ¿y? ¿Qué pasa? Es una cinemática ¿Quién es ese? Tiene un portátil ¡Es Skrillex! No me lo creo No me lo creo ¡Es Skrillex! ¡Va a hacer un dubstep! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! Que ahora me va a mandar hordas No, la canción esta, no Que me hace daño Mueve, pedazo, hijo puta Mueve, pedazo, hijo Hay que disparar al de Skrillex Mueve, pedazo, hijo puta ¿Otra vez? Otra vez Ya no podréis escuchar la canción de Skrillex Esa canción ya no la vais a escuchar igual Por mi culpa ¿Hago clic? Ah, que estas son más potentes Es que es una mierda, tío No, no, no No te piques a la bomba Me cago en la puta Me cago en la puta No sé lo que dice No me suena eso ¡Que me quiero saltar la cinemática de Skrillex! Penis, penis El penis es la suerte ¡Saca el pene! No, no, de esa manera, ¿vale? Pero, ahora, ya está ¡Deja de correr como unos insensatos! Ya está, salvado Ahora mismo me está quitando escudo Vale, no me han tocado ¡Abrid esto, por favor! ¿Cómo tengo que matarlo? ¡Que no quiero más dubstep! ¡Que me salta el copyright! ¡No voy a meterme ahí! ¡Que me salta el copyright! ¡Que no se muere, tío! Que llevo cinco minutos con esto Y he escuchado ya la canción Como para que me salte diez veces el copyright Bueno, voy a dejarlo aquí Porque es que ya no sé Ya no sé qué cojones hacer Por favor, dadme algún consejo Si sabéis cómo matar a este maldito medio calvo El señor medio calvo Gracias por ver este vídeo Y espero que me sigáis en otros Como otros Random Gaming Pasando Miedo O Slime Slime Rancher ¿No? Gracias por estar aquí Y nos vemos en próximos vídeos ¡Paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!